Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Un lunes más ya que estamos por acá. Hoy tenemos invitadaso de lujo con nosotros, Alex Sandoval, quien regularmente ustedes lo ven en la nota de policíaca. No se asusten, no pasó nada con los jugadores de León y con nadie. También él tiene experiencia hablando de deportes, ha sido editor en algunos medios de deportes y pues el día de hoy está con nosotros para platicar de fútbol. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí, saludando. Igual, igual. Pues aquí a tus órdenes. Platícale un poquito a la gente tu experiencia para que sepan. No, pues de deportes estuve como editor del periódico Leraldo casi un año editando la sección de deportes. Como reportero también de deportes en el Leraldo ya hace un buen tiempo y en el periódico AM también estuve trabajando, colaborando. De hecho, estuvimos ahí juntos un rato. Y bueno, a tus órdenes, amigo. Pues importante, ¿no? El tener otras perspectivas también que hay. Del fútbol mexicano. Además, un gran seguidor del fútbol. Alex, pues platícame. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo viste esta jornada? Por ahí partidos importantes y el Atlas como líder. ¿Qué piensas? Sí, el Atlas, impresionante. Bueno, también habría que destacar, además del trabajo que ha hecho Atlas, lo que hace Lobos WAP en este arranque. Si bien son dos partidos, sin embargo, si tú analizas lo que ocurrió en el partido contra Querétaro, prácticamente Lobos los barrió. No solamente fue el 4-0, sino además desplegando un fútbol muy interesante, con mucho balance entre la defensa y la ofensiva y con jugadores rescatados, como por ejemplo lo del Maza Rodríguez, que me parece que es una sorpresa. Igual lo del Negro Medina. Si bien me parece que está pasando ahí un asunto interesante en este equipo y habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Que fue una reestructuración importante. De hecho, por aquí, si podemos poner los resultados de este fin de semana largo ya de fútbol, donde, bueno, como bien mencionas, los equipos han ido sorprendiendo a algunos equipos. El Atlas, la verdad es que está haciendo muy bien las cosas. De hecho, vino hace una semana y le ganó aquí a León. Ahora repite contra un equipo fuerte como es Pumas. Bueno, fuerte entre comillas, porque Pumas también viene como de capa caída ya desde hace varias temporadas. De hecho, se habla que puede haber algún tipo de ultimátum para Paco Palencia si el equipo no remonta. Y como bien señala lo de Lobos Buaps, que incluso algunas personas ya empiezan a compararlo con el León de Matosas, ¿no? Todos recordamos, sube León esa primera temporada. Y pues, bueno, ahora Lobos de la mano de Rafa Puente Jr. es el que viene haciendo ese papel importante. Vamos a ver si puede sostenerse, ¿no? Porque luego, de repente, los equipos que empiezan bien se van cayendo un poquito. Yo creo que sí, desde León es Lobos el que ha iniciado mejor esta campaña. Digo, porque todos los otros que ascendieron después, Dorados, Leones Negros, Necaxa tuvo un buen inicio. Y Necaxa, que por cierto, también se viene metiendo entre los primeros lugares de la liga, viene siendo las cosas importantes. En cuestión de la América, que sabemos que es un tema que también te gusta tratar, no voy a revelar por qué. ¿Cómo lo viste? Mira, mientras vemos aquí los resultados que hay, vemos, bueno, antes de entrar en América, vemos Puebla que le ganó uno, empató, perdón, uno por uno con Monarcas. Atlas que ganó a Pumas dos por uno. Querétaro que pierde con Lobos Buap, el partido que señalábamos. Cruz Azul y Chivas que dieron un buen partido a secas, ¿no? Como que de repente estuvo bien, luego se cayó un poquito, empatan a uno. Monterrey 1-0 a Veracruz. Pachuca pierde con América 2-0. Necaxa le gana a Xolos 1-0. Toluca y León, que ahorita estaremos analizando también el desempeño de León, pierde León 3-1. Y Santos y con Tigres cierran la jornada empatando un gol, Alex. Entrábamos en materia con América. ¿Cómo lo viste a la América que venía con esa urgencia de ganar después de haber perdido con Querétaro como local? ¿Cómo lo viste que te pareció este partido? Pues de entrada también tienen suerte porque entran con un gol de vestidor, prácticamente dos o tres minutos ya iban ganando, ¿no? Y bueno, me parece que sí hubo un buen despliegue colectivo por parte del Club América en este partido. También le faltó a Pachuca ser más consistente. También no fue un asunto de que a lo mejor se engañó ese 2-0. Pero sí pienso que sí es un triunfo que fortalece al menos el ánimo ahí con el Pío Herrera, ¿no? Porque también empezó perdiendo en su casa. Entonces como que empezó con el pie izquierdo, pero ahora... Y que de repente el América... Luego pasa un fenómeno muy interesante con el América, ¿no? Que tiene un mal resultado y ya todo el mundo quiere crucificar a los técnicos. Supongo que también por la naturaleza que tiene este equipo, ¿no? Que es un equipo de los grandes que siempre tiene esa exigencia de estar en los primeros planos y un mal resultado y luego ya quieren correr entrenadores, ¿no? Alex, no sé tú qué piensas. Sí, no, no creo que sea el caso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente siempre es un equipo que tiene los reflectores encima por parte del fútbol mexicano, ¿no? Sobre lo que ocurre en el Club América. Pero pienso que va bien, ¿no? O sea, son dos partidos, una derrota y una victoria, pero sin embargo veo que el equipo está fuerte, ¿no? Y aparte pues con el jugador que mete los dos goles en el partido contra Pachuca. Cecilio de los Santos, ¿no? Cecilio. Sí, pero me parece que es un buen jugador, ¿no? O sea, eso te habla pues de que trae ganas, de que entra pues fuerte. Y no, o sea, es decir, el equipo Pachuca tampoco era un flan, ¿no? Oye, que Pachuca, todo el mundo ya lo veía como el Real Madrid de México reforzado con Honda, que por cierto no pudo estar en este partido. Este Poch, pues mucha gente apostaba por Pachuca como un favorito y ya prácticamente le ponían a la América otra derrota y bueno, demostró, ¿no? Que tiene con qué ganarle estos equipos. Sí, así es. Fue, bueno, vi casi todo el partido, no lo vi completo, pero veo que sí, yo destacaría, como te digo, la parte colectiva del club. O sea, jugó como un equipo, ¿no? Y no dependió tanto de las individualidades. Si bien los goles fueron hechos por este jugador, sin embargo, pues sí pienso, o sea, yo destacaría en este partido la parte colectiva del club, del trabajo en equipo que hubo ahí con Herrera, en este caso con Miguel Herrera. Porque si te fijas y analizas también lo que ocurrió en el primer partido, en el primer partido, de hecho, la América no juega mal. El asunto es de que, pues obviamente no logra... No caen los goles, no concreta, ¿no? Sí, no concreta, exactamente. Ahora también, o sea, yo pienso que sí, obviamente no está en un nivel óptimo ya el equipo, está en 70, 80%, pero si tú analizas la forma de jugar en los dos partidos, fue en uniforme, es decir, no se ven altibajos. Es lo que yo destacaría, ¿no? Aparte, pues, sería un poco subjetivo porque aparte yo le voy a la América, ¿no? A ver, yo no lo quise decir, Alex, y tú me vienes y lo dices. Sí, 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 pero no, me parece que sí va empezando bien, ¿no? Con el pie derecho. Sí, sí, yo pienso que sí. Oye, Alex, pues vamos a ver las posiciones en la tabla que quedaron después de dos jornadas. Digo, que ahorita básicamente hablar de posiciones cuando ya falta tanto tiempo para que termine el torneo, básicamente es un dato nada más, ¿no? Una referencia. Vemos al Atlas en primer lugar lo que señalábamos. Necaxa, que el torneo pasado anduvo medio fallón después de haber llegado a semifinales. Está segundo, los dos equipos con dos victorias de manera consecutiva. Tigres, que ayer empató con Santos, como ya veíamos, con cuatro puntos. Y Lobos, que se mete ahí. Es raro ver al equipo ahí, sobre todo porque es el que viene del ascenso. Cruz Azule en quinto. Toluca sexto. Monterrey viene también tratando de mejorar. A la gente no le gusta mucho cómo está jugando los rayados con el Turco Mohamed. Tu América, tus aguiluchos vienen en el octavo lugar. Pumas viene en noveno. Querétaro décimo. Santos en onceavo. No se ve León. Si usted está esperando ver a León en la tabla, tenemos que pasar a la siguiente tabla para verlo por ahí. Yo creo que por tercer torneo consecutivo de León en los últimos lugares. Vamos al Guadalajara ahí con dos empates que ha tenido este torneo, este último partido con Cruz Azul. Un golazo de Pizarro, no sé si lo pudiste ver. Un gol muy bueno. Monarcas viene ahí, Puebla, Pachuca. Y bueno, en el fondo vemos a los Esmeraldas de León, de quienes, por cierto, vamos a comentar ahorita un poquito más adelante, Alex. Y pues, bueno, sin duda, pues de una vez vamos a comentar de León. ¿Cómo lo has visto en este inicio, en este arranque de temporada? Y sobre todo en el partido que juega ayer en Toluca. ¿Qué te parece el equipo de Javier Torrente? ¿Qué es lo que le está faltando desde tu punto de vista? Digo, porque obviamente le están faltando muchas cosas. Pero, ¿cuál es la cuestión más grave que le está faltando a este León? Ofensiva, defensiva, medio campo, portería, todo lo anterior. ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, yo pienso que sí, es un equipo que no tiene un balance en cuanto a defensa y ataque. Estamos hablando del equipo con más goles recibidos en estos dos partidos. Si contamos el de la Copa, que serían dos más, son ocho goles en tres encuentros. Eso te habla de que no está funcionando la defensa como se esperaría. Y si tú ves, por ejemplo, en los goles que marca Toluca, unos errores muy flagrantes. Por ejemplo, en el primer gol fue un error tanto del central, que fue Cornejo, y también del portero. Porque si bien el jugador Uribe de Toluca recibe el balón, lo para con el pecho, pero el balón se le alarga. Entonces, el portero me parece que sale muy titubeante en esa jugada. Y es como cae el primer gol. Y también en el segundo, pienso que hay una desatención muy fuerte ahí de Nacho González en el remate que hace el mismo Uribe de Toluca. Oye, que ahí el Fernando Uribe se dio gusto con el León, dando ahí dos goles, y pudieron haber sido tres. Mandó un balón al poste en los primeros minutos del partido. Sin duda, ahí León también le hizo falta un central. Desafortunadamente para él. Juan Cornejo venía haciendo las cosas bien el torneo pasado con Torrente, precisamente en esa zona central. Pero me parece que en este inicio de torneo ha faltado como la figura de Burdizo. Ha pesado demasiado la ausencia de Guillermo Burdizo. Me parece, Nacho es un jugador, un excelente jugador. Lo ha demostrado en los últimos años, lo ha demostrado con León. Pero le hace falta como ese complemento. No sé si Novaretti se lo pueda dar. Desde tu punto de vista, ¿crees que Novaretti puede ser ese complemento ahora que Burdizo está? ¿O hay que esperar a que llegue el colombiano este Mosquera? Mira, pues en el caso de este jugador argentino, este Novaretti, pienso que no la trae con él porque o si no se lesiona o si no aparecen jugadas donde se ha expulsado. Si me explico, o sea, como que no ha encajado con el equipo León este jugador central que sí hizo bien las cosas con Toluca, por ejemplo. Le hace falta una limpia, ¿no? Ya ves que el torneo pasado lo expulsaron, lo suspenden en seis jornadas. Y luego después otras siete, por lo que pasa en un partido amistoso. Luego después se ha lastimado, ha durado mucho tiempo fuera de las canchas. Este torneo, en el partido de Liga lo expulsan. No puede estar en este contra Toluca. Y en la Copa contra Alevige sale lesionado. ¿No le hará faltado una limpia? Sí, me parece que sí. Una limpia porque no es un mal jugador. De hecho, es un jugador, me parece, muy completo por su posición y por la estatura que tiene. Y es un jugador fuerte. Sin embargo, pues con León no la trae. No sé qué pasa ahí. Oye, yo creo que voy a decir una cosa que a lo mejor me van a crucificar y ya nadie me va a querer ver en zona de juego. Pero me parece que incluso Novareti podría ser una mejor función desde la contención. Que ya lo utilizaron. Con Alex Mejía. Que ya lo han utilizado porque es un jugador que tiene buena salida. Es un jugador que incluso no sé si te has fijado que ha habido ocasiones donde el equipo no camina, no jala. Y es Novareti el que viene de atrás y hace algunas jugadas buscando la notación. Me parece que de contención podría ser una función muy buena. Que por cierto, Torrente, el torneo pasado le faltó contención cuando Mejía se lastimó. Sí, sí, sí. Habrá que ver qué vaya a pasar con el equipo. De entrada está muy mal en la parte defensiva. Pienso que sí generó jugadas. En los dos partidos, tanto en el del Atlas como en el de Toluca, hay generación de jugadas de gol. Vimos ahí al Chapo, vimos al propio Bocelli fallando en el área chica. Hasta nuestro compañero Javier Bravo la mete sin problemas esa jugada. Yo lo he visto meter mejores goles a Javier Bravo. Bocelli llega y de plano con la mollera le pega ese remate. Sí, sería más fácil fallarla que... Sí, fue... Bueno, a eso me refiero, ¿no? Tavo de que sí hay generación de fútbol ofensivo del equipo. Si bien no las han metido, también es otra cosa. El único gol es el de penal que logra Bocelli. Y que casi lo falla. Sí, porque... No, digo, el portero le alcanza a manotear, pero no iba muy fuerte ese disparo. No sé cuánto es el número de goles que llega Bocelli. Creo que Bocelli, creo que 94. 94 anotaciones. Ya Mauro ya se está perfilando a ser un goleador ya... Bueno, ya es un goleador histórico, pero ya pegarle a los primeros lugares del goleo. Y bueno, ahora nada más falta que esos goles se reflejen en algo importante, ¿no? Porque de qué sirve que Bocelli meta 120 goles si el León no camina, ¿no? Sí, así es. Yo pienso que sí le hace falta ajustar sobre todo la defensa, que no se les caiga. Porque si bien una gran parte del primer tiempo tenía cierto control del partido León en algunos momentos, sin embargo, sí es un punto muy flaco que tiene el equipo León, la zona de la defensa. Y pienso que en cuanto a la función ofensiva pueden ir mejorando. No veo mal al equipo León en la ofensiva. Si recuerdas esa jugada del Chapo Montes contra Toluca, que hubiera sido un gol, ¿no? Entonces, si Annalido hubiera cambiado el partido también... Si me explico, o sea, una situación... Sí, tienen que mejorar en todas las zonas. Porque finalmente la defensa viene, y lo han mencionado los jugadores, muchas veces es todo el equipo, ¿no? La defensa empieza desde el delantero. Pues ojalá que León pueda repuntar en este torneo. Por lo pronto, Alex, ya último lugar de la tabla. Vamos a ver si pueden la siguiente jornada ya contra Cruz Azul, que por cierto el club había cambiado ahí los precios de 200 a 250. Vamos a ver qué tal les va en las siguientes jornadas. Por lo pronto, con Cruz Azul la próxima aquí en la cancha del Estadio de León. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Alex, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros analizando fútbol. A ver si lo haces más seguido. Perfecto, muchas gracias, amigo. Por lo pronto, vamos a una pausa. Buenas tardes.